¿Qué es el Comité de la Facultad de Artes? ¿Qué es el Comité de la Facultad de Artes? En la que analizamos lo que va pasando en nuestra dependencia y la proyectamos a futuro. Participar en los comités y en el Consejo de Facultad es fundamental porque es a través de estos espacios colectivos que se toman las decisiones. Decisiones que no pueden estar en manos solamente de quienes asumimos temporalmente un cargo administrativo. No, la decisión está en la participación de todos los estamentos, estudiantiles, profesorales, egresados, de tal manera que todos construyamos la facultad que necesitamos y queremos. Ser representante profesoral ante el Consejo de Facultad o a los distintos comités implica necesariamente que como docentes universitarios nos comprometemos en la decisión y en la construcción de universidad pública, colectiva, permanente y abierta.